La BBC de Londres Con el título El Podcast de la BBC Sounds, investiga la estafa mundial de criptomonedas y su fundadora desaparecida. Con el subtítulo Un Nuevo Podcast de la BBC Sounds, investiga una estafa de criptomonedas y la mujer responsable de un fraude internacional de miles de millones de libras. Los puntos de interés dicen, de Missing Crypto Queen, Jamie Barlett buscando a la fundadora desaparecida de la criptomoneda, la doctora Ruya Ignatova. Datos filtrados a la BBC revelan que la estafa costó entre 3.6 y 4.000 millones de libras en todo el mundo y muestran por primera vez la escala en el Reino Unido. Al menos se invirtieron 26 millones de libras en el Reino Unido en un periodo de 6 meses en 2016 y puede llegar hasta los 90 a 97 millones de libras entre 2014 y 2017. Las víctimas vienen de 175 países en lo que posiblemente sea la criptoestafa más grande de todos los tiempos y todavía se está ejecutando hoy. En letras azules, una cita del presentador del podcast, Jamie Barlett, que dice, Lo que comenzó como una búsqueda de una mujer desaparecida, se convirtió en una historia de avaricia, engaño y locura en manada. Hola, mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. Esta nota de prensa oficial de la BBC dice, Un nuevo podcast de la BBC Sounds investiga una estafa de criptomonedas y a la mujer responsable del fraude internacional de miles de millones de libras. De Missing Crypto Queen sigue la historia de la doctora Ruya Inatova, la fundadora de la criptomoneda OneCoin, que prometió cambiar el dinero para siempre. En dos años, la compañía afirmó tener más de 3.5 millones de miembros y cientos de miles de inversores, con oficinas abiertas en las principales ciudades y eventos teniendo lugar en todo el mundo, incluso preparando el Wembley Arena para un seminario. Pero comenzaron los rumores sobre la legitimidad de la moneda con críticos que cuestionaron los fundamentos del esquema. En 2017, la doctora Ruya desapareció. Ella no ha sido vista desde entonces. En marzo de 2019, la doctora Ruya fue acusada en ausencia en los Estados Unidos por lavado de dinero, fraude electrónico y de valores, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos llamó a OneCoin un esquema piramidal de vieja escuela. Su hermano, Konstantin Ignatov, quien se hizo cargo de OneCoin después de la desaparición de la doctora Ruya, fue arrestado en marzo de 2019 por conspiración para cometer fraude electrónico y se espera que sea juzgado en los Estados Unidos. Los datos internos de OneCoin filtrados al equipo de The Missing Crypto Queen muestran que la escala de la estafa en todo el mundo oscila entre los 3.75 a 4.000 millones de libras, unos 4.2 a 4.5 mil millones de euros en todo el mundo, incluyendo al menos 25.9 millones de libras, unos 29 millones de euros, invertidos en el Reino Unido en un periodo de 6 meses en 2016. El equipo estima que entre 90 a 97 millones de libras, unos 101 a 109 millones de euros, han sido invertidos solo por miembros en el Reino Unido. Las víctimas incluyen a Jane McCarran, con sede en Glasgow, que se sintió tan atraída por el plan que persuadió a sus amigos y familiares a invertir más de 250 mil euros en OneCoin. Una serie de víctimas son entrevistadas en la serie y los oyentes que han sido afectados serán invitados a contribuir con sus experiencias contactando al equipo. Ahora, el investigador tecnológico y autor de la serie, Jamie Bartlett, y el productor, Georgia Kat, están a la casa para tratar de entender por qué la gente invirtió tanto en OneCoin, por qué tanta gente todavía cree en el esquema y qué le sucedió a la fundadora, la doctora Ruya Ignatova, en un viaje que los lleva a la ribera búlgara, a un concurso de belleza, a las víctimas en el Reino Unido, a la zona rural de Uganda, al sur de Alemania y a un crucero de lujo de criptomonedas. ¿Podrán ellos encontrar a la cripto reina perdida? El presentador, Jamie Bartlett, dice Esta es, por mucho, la historia más extraña y emocionante en la que he trabajado, y me paso la vida investigando historias extrañas e inusuales. Nuestra búsqueda de la doctora Ruya nos llevó a lugares que nunca esperé, y al capturar cada giro para el podcast, llevamos a los oyentes con nosotros durante el viaje. Lo que comenzó como una búsqueda de una mujer desaparecida, se convirtió en una historia de avaricia, engaño y locura en manada. ¿Y quién sabe qué más podemos descubrir ahora que más personas también conocen la historia? Jason Pips, editor comisionado de podcast en BBC Sounds, dice La reputación de la BBC por sus grandes e importantes investigaciones es insuperable. En este caso, muestra por primera vez el enorme impacto de OneCoin en las personas en el Reino Unido y en todo el mundo, y expone el misterio de la mujer detrás de él. Sabemos que los oyentes disfrutan la oportunidad de ir detrás de escena con podcasts de investigación. Al explorar el mundo de la criptomoneda a través de este podcast, podemos iluminar y descubrir las complejidades de OneCoin y dar a los afectados la oportunidad de seguir y ser parte de la investigación también. Bien, The Missing Crypto Queen proviene del equipo de producción detrás del exitoso podcast de investigación Death in Ice Valley. El consultor de la historia es Chris Berup y presenta música original de Desi y The London Bulgarian Chore. The Missing Crypto Queen es un encargo original para BBC Sounds. Escuche The Missing Crypto Queen en BBC Sounds desde el jueves 19 de septiembre. Descargue la aplicación gratuita o escúchela en línea. BBC Sounds. Music, radio, podcasts. One family. You're amazing, guys. Dr. Ruzsa promised to make the world rich through a revolutionary new cryptocurrency. I believe what makes us different is our vision. We are more than just one coin. We create the world around this coin. Within two years, she was packing out arenas around the world with believers who'd invested in her idea. It was called the Bitcoin Kira. Ruzsa Ignatova. She's an ingenious lady. Dr. Ruzsa started appearing at events all over the world, spreading the OneCoin gospel, arguing with bankers and gaining legions of devoted followers. And always, always, dressed in silk gowns, diamonds and her signature red lipstick. Try to imagine a cross between Belle from Beauty and the Beast and Steve Jobs. We have very, very ambitious goals. This is just the beginning. Her company made billions from global investors. I don't know everyone. As soon as we mentioned her name, it just caused this great for all. She called herself the Crypto Queen. And then, two years ago, she disappeared. Kidnapping, killing. We were warned for this. We're looking for somebody. Join me, Jamie Bartlett, as I search for Dr. Ruzsa and the truth about her company, OneCoin. Do you know where she is? No idea, Ruzsa. Doesn't know where she is. What was her name? Ruzsa. I think I might have heard something that someone was there and, like, the whole organiser of everything. It's cult. It's very cult, like... What sort of thing were you worried might happen? Getting shot. You know when you get, like, a feeling, like, suddenly... You sort of feel like the mood changes a bit and you're a bit... Suddenly you feel a little bit uncomfortable about being somewhere. From BBC Sounds, The Missing Crypto Queen. Subscribe now. We'll both know the truth very soon. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video.